Es bastante brutal, eh. Esto está abierto. ¡Me coño, WTF! Muy buenas a todos, a mis chicos y bienvenidos a un mapa de terror, un mapa de amnesia, como estáis viendo en el título. Y bueno, lo primero de todo es que si todavía me estáis viendo el GPTON 2.0, estoy como con una especie de luz y con una gorra puesta, porque ahora mismo cuando tengo el pelo más cortito se me queda que parezco algo extraño y prefiero taparme con la gorrita. Así que bueno, sin más chicos, como es un mapa de terror y creo que lo voy a pasar bastante mal, creo que lo bueno va a ser que me veáis la cara en 2.0 y que si os gusta este tipo de vídeos, más con mi cara y todo eso, pues que votéis, dejéis vuestro me gusta para saber que realmente os gusta. Y ya que sabéis que a mí no me gusta mucho poner la cámara porque no me llego a sentir muy cómodo, pero... aquí ya empieza la música, que se pone bien pendeja, como digo, uff, está demasiado alto esto, eh. Vamos a bajarlo aunque sea un poco al 80% o así. A ver... ahí estamos. Sabéis que no me gusta poner mucho mi cara porque, no sé, me siento como observado y no llego a estar mejor del todo bien, pero bueno, si os gusta yo por vosotros puedo hacer mil cosas, ¿no? Porque los live streamings es distinto que hagan en un vídeo. Pero bueno, sin más, vamos a empezar con el mapa. Es un mapa de Nessia, es un juego de terror, si alguno no lo conoce. Y Made by Gianmaria 1 and Pierpaolo98. Ahí tenéis su canal de YouTube, son brasileños. Si te has bajado lo correctamente el Resolve C-Pack, beberte este agua hará un sonido un poco extraño, ¿vale? O sea que sí, sí, suena bien porque si me veo esto iba a sonar algo raro. Ufff. Ufff. Ufff, uff, uff, uff. Está fuertísimo, eh. Bueno, luego después lo bajaré pero está fuertísimo y me voy a cagar vivo, eh. Bueno, para que la música la ponga a cero y que ponga el sonido on, ¿vale? On está, pero está tope además. Sé dificulti en hard, también está en hard. Y make sure mobs may spawn. Yo creo que los mobs spawnean porque lo tengo en difícil. Ajusta tu brillo and make sure both blocks. Both blocks look black to me. Vale, dice que esté seguro de poner el... Vale, se acaba de calmar la música, menos mal porque está partiendo la oreja. Dice que ponga el este, el brillo bien porque esto tiene que estar oscuro. Yo lo veo bastante oscuro, así que sin más chicos creo que voy a empezar el mapa. A ver qué pasa aquí. Ufff, joder. Ya empezamos así, eh. Creo que está en inglés también, así que si escucháis como de fondo como que habla una persona en inglés es porque el mapa está en inglés y es un poco jodido. Que creo... O sea, esta. Uy, está creando cosas, eh. Si se queda de pedazos porque hace como unas pequeñas cargas. Tío, ¿en serio? Esto es una... Vale, cuando se cae este hombre yo intentaré deciros algo. Buah, tío, en serio encima están las puertas como en el... como en el Amnesia, de verdad. Uy, 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 uy. Uy, ¿cómo está esto? Bueno chicos, he decidido que el tío dice que tiene que darse prisa, de que vive en Londres. También he dicho, I live in London y poco más porque mientras que lo iba... Tiene que darse prisa es lo que he entendido. Sé que el pavo, por lo que se ve, está pasándolo bastante mal. Estoy tocando aquí estos botones para ver si hace algo. Pero no me mola nada el tema de los armarios estos. Porque puede ser que... Uy, 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 uy. Se abre la puerta con el mismo sonido que la Amnesia. ¿Y esto? No tiene nada. Buah, está muy currado, eh. El tema este de las... De las ventanillas... Bueno, de las puertas de armario esta. Hombre, se me ha abierto esa puerta. ¿Quién soy yo para negar ir por ese camino, no? Así que... No vamos a desafiar un poco a la vida. Hostia, esto me está dando muy mal... Uy, what the fuck. Me está dando muy mal rollo, eh. Os digo que no llega a ser... Minecraft, no, el sonido que ponen... De ambiente es bastante mortal. Vale, se me ha abierto esto, pero... ¿Será por aquí? No, no tiene pinta, ¿no? Aquí, esto no. ¿Me lo puedo llevar a la antorchita? Yo me acabo de cargar el cuadro. Espero que en eso no cambie mucho el tema, pero... Uy. Se ha dado la mierda el sonido por colocar la antorcha. Bueno, chicos, es que por aquí no es. Así que me voy a ir de aquí. Me voy a ir a otro sitio. Oye, espero que esto no tenga skimias. Porque se me está poniendo el ano bien grande. Uff... Yo os digo ya que los... ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no. Don't fuck me. Don't fuck me. En serio. Ya me he tenido que estar persiguiendo algo raro, tío. No. Joder. Me pone lentitud, debilidad y cosas raras, tío. Qué poco me gusta esto, en serio. Dios, ¿para dónde tira? A ver, esto lo puedo abrir también. Aquí no hay nada. Hay unas simples estanterías con otra antorcha. Yo las antorchas me las voy a llevar, ¿vale? Aunque son tinderbox. No sé muy bien eso qué es. Oye, el sonido es bastante brutal, ¿eh? Esto está abierto. ¡Me coño! What the fuck? ¡Se la carga, tío! ¡Se la carga! Dios, ¿cómo me voy de aquí? ¡No, tío! ¡Me voy a matar! Me voy a matar de un golpe. ¿Se ha ido? ¡Uff! Mira, mira, desapareció. Estaba ahí. Además, con toda la textura de la amnesia, ¿eh? Vale, esto. Ahí va. Buah, tío, en serio. Sé que hay dos partes de este mapa, así que, bueno, si os gusta esta parte puedo grabar la segunda. Pero, como veis, yo estoy sufriendo bastante, tío. Y aquí me no paran de pegar cargas y cargas y cargas y yo. Puede ser que acabe matando a alguien. ¡Corre, pez! ¡Corre, vámonos! No me gusta este sitio. Tío, encima de las calaveras estás mirándote aquí en toda tu boca. Voy a partir. Esto me lo llevo yo todo. No sé que a lo mejor no tengo de partirlo, pero yo lo parto porque como a mí no me han dicho nada, pues yo no pasa nada. Vámonos veros de aquí. ¡Uff! Voy taquicárdico con este tipo de juegos y siendo amnesia, pues... O sea, siendo Minecraft aún te acabo asustando por el tema de los sonidos. ¡Dios! ¡What the fuck! Vale, a ver, no hay problema. Hay puertas simplemente con... Que no sé dónde me llevan. Realmente no sé si mi focus es escapar de este castillo. Pero lo que veo es que... No para de... Míralo, otra carga. Ya me ha salido otro bicho, ¿no? Uy, 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 uy. Se pega mucha carga. Hmm. No me fío ni un pelo, ¿eh? De los armarios estos. Yo los abro todos por si acaso. Igual luego no abres uno y cuando te das la vuelta tienes una buena fiesta creada. ¡Tienes el papel! Vale. Encima me va diciendo lo que tengo que hacer. Bien, me llegó el papel. Ok, tengo... Estoy tratando de escuchar. No sé si hay algo que queda después de consumir esta bebida. No te preocupes, Daniel. No puedo decirte por qué, pero sé esto. Yo lo que decido olvidar. Tente encontrar confort y fuerza en ese hecho. Hay un objetivo. Eres mi final esfuerzo para poner las cosas correctas. Vale, yo soy... El nombre de Alexander de Brandenburg todavía invoca un triste miedo en ti. Si no, esto suena horrible. Muy bien, yo me estoy tratando de todo lo que me está diciendo ese hombre. Tengo que encontrar a Alexander, como bien ha dicho. Y matarlo, que yo soy su última esperanza. Y poco más. Pero por aquí he venido, ¿no? Ah, por aquí, por aquí puedo subir. No. Vale, aquí no hay nada. Vale. Vale, tengo que escaparme. Tengo que matar a Alexander, ese tío. Vale, señor. Sé que tengo que matar al señor Alexander, pero yo... Como he venido por aquí, no sé si tengo que... Vale, de aquella puerta vengo, ¿vale? Estoy un poco perdido en el castillo porque... También es un poco WTF, pero sí, por aquí he venido, ¿vale? Como me he escapado de aquí, supongo que tendré que volver atrás y ir por otras puertas porque hay como bastantes puertas, además. Y el tema está un poco complicado de ver. Vamos a ver, vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¿Por qué tela, eh? ¿Se ha cerrado, tío, la puerta? ¿Me puedo volver? ¿Qué hago? Si tengo el... Pero el papel se ha consumido. WTF? Creo que estoy un poco perdido. Quiero solo, ¿eh? Solo un poquito. Y por aquí nada, por aquí no es. Y arriba ha subido y me ha dicho hello, pero tampoco... Tampoco hay mucho más aquí arriba, ¿no? Nada, simplemente hay aquí un resto de agua. Hello, no hay problema. Pero quiero salir de aquí, vamos a ver. Sé que tengo que salir del castillo este y que el señor Alexander ese quiere amor, ¿vale? Pero no sé de qué manera puedo salir yo de aquí. Vamos a ver, Vers. Relax. Y esto de aquí no será nada. ¿En serio? ¿Esto no funcionará de alguna manera? Porque antes se me ha acercado la lana roja y yo salio disparado. Ojo, no me gustaría quedarme aquí hasta todo lo que ha avanzado para quedarme aquí atascado, ¿no? No tendría sentido el tema. Pero bueno, si me quedo atascado, pues tampoco puedo hacer mucho más. Ay, me pica un ojo y todo. No se pone hasta nervioso. Vamos a ver, Vers. Tengo que buscar al señor Alexander ese. Y por aquí no habrá ningún pasadizo secreto ni nada de eso. ¿Qué coño? Esto ha cambiado, ¿no? Ah, vale, que está por aquí, tío. Ah, I am aware that it was short map, but I was first one in the source of the packs and I had to learn all the rest of it. I will make more maps. Open it, please help me and show me your support. Will I appreciate the death? Thanks for playing. Vale, que el mapa se ha terminado. A press you, the next one, va a ser mucho más largo. It's a pain that being anessia progress really slowly. Vale, chicos. Pues bueno, sé que hay una segunda parte. Y la verdad es que me ha dejado un buen sabor de boca. La verdad es que sí que se me ha quedado un poco curtido. Me esperaba más largo porque, claro, no he visto el mapa porque no quería spoilearme si tiene algún susto. Así que bueno, chicos, espero que no sé si os haya gustado. Que ya os digo que si os gusta el tema de mi face y juegos así de terror, pues sí que podré ponerla más de una vez. Así que bueno, chicos, espero que si os haya gustado, que denleis a me gusta y esas cosas, que os suscribáis. Y que me dejéis en los comentarios si queréis la parte 2 de Amnesia. Así que bueno, sin más, nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!